El presidente Bukele se va a derrotar a sí mismo, porque hay muchísimos errores que se están cometiendo que aparentemente la gente no los ve, no los lee, no le importan, pero es todo lo contrario. Cuando tú ves, por ejemplo, la crítica que él hizo a las caravanas de presidentes, en la cual tenía razón el presidente, pero resulta que él anda a cobrar como una caravana igual o más temeraria que los otros. Fíjate que esos son detalles que la gente se fija. Y el señor presidente de la república todavía tiene su luna de miel vigente. La gente lo apoya. Y aquí hay que hacer una distinción. El que tiene popularidad es el señor presidente, no los diputados. Porque acordémonos que en un discurso que hizo el presidente de la asamblea legislativa, les dijo, si a ustedes nadie los conocía, en el pleno, hoy bien en el pleno, a ustedes nadie los conocía. Votaron por ustedes por la N de Nayib. Así clarito, papá. Y eso lo dijo cuando desaforaron a los dos diputados de ellos. Más claro no se los pudo decir. Y como dicen que las gradas se barren desde arriba, yo creo que eso fue lo que ocurrió con ese discurso. Nadie los conocía, a ustedes les digo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!